hola qué tal gente de youtube cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y esta vez volvemos con pokemon rowey y nos encontramos en el horario nocturno así es amigos estamos jugando de noche para ver los pokemon que salen de noche vemos que hay más pokemon aquí vale cuatro pokemon de noche amigos los mismos del agua así que vamos a ver cuáles son esos pokemon de la ruta 104 que salen en la noche así que ya vuelvo bien amigos acabo de encontrar al último pokemon nocturno de esta ruta y los pokemon nuevos que salen de noche son whitney dupe dupe en el rúquido y murkull con esos cuatro fotos así que bueno ya tenemos de los pokemon nocturnos de la ruta 104 ahora vamos a ver si salen pokemon nocturnos en bosque petal vamos a ver uy si hay bastantes hay bastantes vale tenemos que desbloquear esos siete pokemon así que ya vuelvo bien amigos este es el último pokemon que aparece de noche a ver si es que sale registrado en el scatter bug bounesuit cutie cutie fly cutie fly cutie colton y surlix con feis morellul como sea que se nos dice así que esos son los siete pokemon que salen de noche vale me llevo harto tiempo buscar ese último pokemon así que bueno amigos vamos a continuar con la ruta 105 pero antes voy a curar bien amigos nos encontramos aquí vale ruta 105 y me metió un combate sin querer y vamos a hacer este combate y vamos a ver qué podemos salen en el texano bien amigos ahí estuvo el combate ahora sí vamos a ver vale sólo sólo un poco más nuevo porque ya vimos en el combate ya vimos a este así que pues vamos a buscar ese poco de falta bien amigos aquí tenemos el pokemon que faltaba es un poliwap vale no me quiere dejar escapar ahí está entonces ya tendríamos a los pokemon de esta ruta ahora más combates la verdad es que no recuerdo si más combates en esta ruta vamos a ver cuál hay uno vamos a primero ir a curar primero ir a curar ya vuelvo un negocio termine curar vamos a vamos a combatir contra este entrenador y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!